La legislatura de la provincia de San Juan, que se ha convertido en un no lugar del debate de los problemas y de las soluciones que debe tener la provincia de San Juan, en muchos aspectos. Uno de ellos en el aspecto de la reforma política. En estos 20 años, el gobierno abusándose de una mayoría absoluta, que es legítima, pero que ha sido ejercida en forma irresponsable, se ha retrocedido en estos casi 40 años de democracia en cuanto a las reformas institucionales para mejorar la calidad de la política de la provincia de San Juan. No es de asombrarnos que hoy nos encontremos con una calidad muy pobre en nuestra democracia y en esta política. No se han tomado medidas que en estos años debió haberse hecho y después aparece el gobernador de la provincia en un spot publicitario de campaña diciendo que la discusión entre los políticos cansa. Lo que cansa en la provincia de San Juan es el silencio. El gran silencio que ha habido en estos 20 años de gobierno en cuanto a mejorar la calidad de la política de la provincia de San Juan. No solamente no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. Y esto en un contexto donde se agrava la desconexión de la política con la sociedad. La trámpala de la ley del EMA tiene varias aristas. Hay una que es muy fundamental. Tenemos más de 6.400 candidatos. Esta elección se va a convertir en una suerte de tolle de Babel, donde la sociedad no va a entender qué es lo que quieren discutir los candidatos a gobernador o los candidatos a intendente. Por eso es que desafiamos, intimamos, diría yo, al gobernador Uñac, al ex gobernador Gioja, a Marcelo Orrego, a que hagamos un debate público frente a la sociedad, para que la sociedad deje de creer que los problemas se resuelven con mera sonrisa puesta en los carteles. Se resuelven con propuestas, con ideas, confrontando. La democracia es también consenso, pero es también confrontación de ideas y de propuestas. Creer que esta elección se gana por la inercia, por el uso y el abuso del aparato del Estado, es un error. Por eso nosotros venimos a plantear una serie de reformas y lo hacemos ante la mesa de entrada de una legislatura que se tiene que despertar.